¿Sabe cómo se manejan la mayoría de las operaciones de limpieza en todo el mundo en las diferentes industrias? Por ejemplo, la renovación de las superficies de calles o puentes, la reconstrucción de túneles, la eliminación de la pintura de los barcos o el decapado de los tanques de petróleo. Todo se hace con agua a alta presión. ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasa con la gran cantidad de agua fuertemente contaminada que queda después? Nosotros lo hemos hecho y no estuvimos nada contentos, ni desde el punto de vista ecológico ni desde el económico. Porque durante este trabajo, el agua potable principalmente limpia se convierte en agua residual y debe ser eliminada a un gran costo. Para cambiar esta situación, empezamos a buscar una solución que debía ser innovadora, sostenible y económica. Nuestra respuesta después de años de intenso trabajo de desarrollo. El primer sistema móvil y completamente automático de reciclaje de agua del mundo, operando en un circuito cerrado. Una construcción innovadora que combina el reciclaje de agua en una circulación permanente con la desagüe de residuos, todo al mismo tiempo. El sistema Reprotex recicla hasta 200 litros de aguas residuales por minuto y las filtra hasta una milésima de milímetro de tamaño de partícula, ya sea para su reutilización o para su descargue en alcantarillas o ríos. Así es como el 100% de las aguas residuales se convierte en un 99% de agua purificada y solo un 1% de residuos sólidos y fácilmente desechables. Esto es innovación y sostenibilidad al más alto nivel. Nuestro sistema funciona incluso con las últimas bombas de alta presión, que funcionan con hasta 5.000 bar. Esto da apertura a un amplio rango de aplicaciones para nuestro sistema en muchas áreas de la industria. La construcción compacta de nuestro sistema en un contenedor permite una movilidad del 100%, mientras que requiere un espacio mínimo. Solo se necesitan unos pocos pasos para poner en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales totalmente automatizada en cada obra de construcción en todo el mundo. Con el sistema Reprotex se marginan los costes de la gestión de residuos, el transporte y la mano de obra. Un ejemplo, si se utiliza el sistema móvil de tratamiento de aguas residuales Reprotex durante 12 meses a una capacidad del 50%, se obtiene un ahorro de 4,8 millones de litros transporte, respectivamente, la increíble cantidad de 400 camiones cisterna por año, en comparación con el transporte habitual de agua de proceso. Debido a esta enorme reducción de costes, la planta se amortiza en poco tiempo y al mismo tiempo preserva nuestros preciosos recursos de agua potable. El sistema Reprotex consiste en una unidad de filtración y una unidad de desagüe de residuos, ambas comunicadas entre sí. La planta permite un uso flexible y limpia hasta 12.000 litros de aguas residuales cargadas de partículas por hora. El residuo es transportado automáticamente en grandes bolsas para una eliminación fácil y limpia. Ambos sistemas pueden ser alquilados, arrendados o comprados directamente. Como orgullosos ganadores de varios premios de tecnología ambiental, nos dedicamos a mejorar permanentemente nuestros sistemas y nos centramos en el aspecto ecológico que hay detrás. Estamos dedicados a difundir nuestra idea en el mundo.